Andalucía acudió a Fruit Attraction con 11 empresas onubenses y cifras de récord en exportaciones en frutas y hortalizas. Las estaciones de ITV de Huelva reducen las listas de espera para reservar cita a dos días. Faneca califica de magnífica noticia la nueva ley impulsada por el Gobierno Socialista para combatir el desperdicio de alimentos. El Partido Popular destaca la tarjeta monedero de la Junta que ha beneficiado a más de 2.600 familias onubenses. Díaz declara el Gobierno de Ciudadanos revierte el déficit de infraestructuras sanitarias de Huelva con una inversión de 122 millones de euros. Diputación participa en el Salón Gourmets de Madrid proporcionando y promocionando al sector agroalimentario de la provincia. Los vinos con denominación de origen del Condado de Huelva serán protagonistas del primer Congreso Gastronómico Iberoamericano de Huelva Binómico. Empleo reconoce la labor de COFENFE Huelva para la inserción de personas con discapacidad. Esta es la quinta ocasión en la que Extenda organiza la participación de la comunidad en la feria desde 2016 tras la suspensión de la edición 2020 por la crisis causada por la COVID-19, agrupando a la mayor parte de las empresas productoras andaluzas en el pabellón 9 de IFEMA. El Gobierno andaluz mostró su apoyo al sector hortofrutícola con la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que acudieron a la muestra para conocer la oferta de calidad de la delegación andaluza. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, destacó que Fruit Attraction es el mejor escaparate de España donde las firmas andaluzas han podido mostrar su liderazgo en calidad, diversidad e innovación a los más de 90.000 visitantes profesionales de más de 100 países que acuden cada año. En este sentido, Bernal subrayó que el sector hortofrutícola es uno de los pilares de la economía andaluza y uno de los mejores veladores de la marca andalucía en el exterior, pues en los primeros siete meses de 2021 han vuelto a lograr un récord exportador histórico con 4.390 millones en ventas. La Consejería de Hacienda y Financiación Europea, a través de la empresa pública Verificaciones Industriales Andalucía, Bellasa, ha conseguido poner fin a las listas de espera para reservar cita en casi todas las estaciones de Andalucía. De hecho, en la actualidad, la espera media en el conjunto de la comunidad andaluza se sitúa en dos días frente a los 85 días de media, contabilizados a primeros de año. Esto ha sido posible gracias al incremento de la plantilla en más de 1.100 personas, con una inversión cercana a 10 millones de euros en toda la comunidad. Un incremento de personal que, según ha explicado la delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha permitido el mejor funcionamiento de las estaciones. La aprobación del Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario es una pionera en nuestro país que marca un antes y un después, con el objetivo de reducir el desecho de alimentos sin consumir y fomentar el mejor aprovechamiento de los mismos. En esta línea, la Coordinadora General del Partido Socialista de Huelva y Diputada Nacional María Luisa Faneca ha subrayado que con ellos se pretende abordar tres problemas, el económico, el medioambiental y el ético social. Para la dirigente socialista, lo prioritario es evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo. Por tanto, la norma promueve actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo. Del mismo modo, con dicha ley se persigue fomentar una dieta sana, segura, sostenible y a buen precio. El secretario general del Partido Popular de Huelva, José Enrique Sánchez, ha destacado que la tarjeta monedero del Gobierno de Juanma Moreno ha atendido las necesidades básicas de más de 2.600 familias onubenses de 55 municipios durante el periodo de mayor incidencia de la pandemia. El Popular ha remarcado la celeridad y el esfuerzo con el que ha reaccionado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno para atender las múltiples necesidades urgentes de muchas familias a pesar de los obstáculos que se ha encontrado en los ayuntamientos con gobiernos socialistas. Así ha lamentado el bloqueo de los socialistas que se negaron a gestionar las tarjetas monederos en los municipios con gobierno del Partido Socialista, dejando a 11.000 familias en la comunidad autónoma sin poder acogerse a estas ayudas. El parlamentario de Ciudadanos, por Huelva y portavoz adjunto de la formación liberal en la Cámara Autonómica, Julio Díaz, ha asegurado que el Gobierno de Ciudadanos en la Junta revierte el déficit de infraestructuras sanitarias que arrastraba la provincia de Huelva por la dejadez de los gobiernos socialistas, con ocho nuevos centros de salud y actuaciones en otros 82 en esta legislatura y destinando presupuesto concreto que ya se está ejecutando para el impulso de los tres hospitales de alta resolución de la provincia. Díaz, que ha preguntado al consejero de Salud Jesús Aguirre por estas inversiones en la Comisión de Salud del Parlamento, que suponen 14 millones de euros entre obras y equipamientos, ha destacado que en estos dos años y medio de gobierno del cambio se han abierto los nuevos centros de Isla Chica, Lucena del Puerto, Gibraleón, Niebla y Rosal de la Frontera. La Diputación de Huelva, a través de la oficina Huelva Empresa, estará presente del 18 al 21 de octubre en la 34 edición del Salón Gourmets que se celebra en Madrid y lo hará acompañada por una veintena de empresas del sector agroalimentario de la provincia que van a tener la oportunidad de dar a conocer sus productos en la mayor muestra anual de productos de alimentación y bebidas de alta gama de Europa, como es la Feria Internacional de Alimentación de Bebidas de Calidad. La presidenta de la institución, María Eugenia Limón, ha presentado hoy, junto con algunos empresarios y empresarias que van a estar presentes en esta importante cita, los detalles de la presencia de la provincia de Huelva dentro de la apuesta de diputación por la promoción del sector agroalimentario y la gastronomía onubense. El presidente de las denominaciones de origen vino vinagre vino de naranja del condado de Huelva, Manuel Infante, y el director de enfoque comunicación empresa organizadora de este congreso, Alberto de Paz, han firmado un convenio de colaboración en el que los vinos y vinagres de las denominaciones de origen condado de Huelva estarán presentes en el marco de la celebración del congreso gastronómico binómico. Con este acuerdo, ambas instituciones rubrican este convenio, siendo el objetivo fundamental impulsar la promoción de los vinos de denominación de origen en términos gastroculturales, teniendo en cuenta que Huelva acoge este evento internacional. Además, Infante ha destacado que con este evento se van a dar a conocer estos productos amparados no sólo a los chefs internacionales, sino también se acercarán a la población en general. Para conseguir este objetivo, los vinos con denominación de origen condado de Huelva serán los que se sirvan en los almuerzos y cenas. Además, se impartirán talleres y profesionales de cata maridaje de vinos y vinagres desamparados en los que se explicarán cómo se elaboran los principales vinos, como el blanco joven con fermentación controlada, un fino, un oloroso y el vino naranja. Vino único con denominación de origen en la comunidad europea. El delegado territorial de empleo, formación, trabajo autónomo, Antonio Agustín, ha visitado la sede de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COFENFE, en Huelva, donde ha sido recibido por su presidenta provincial, Rocío Pérez, junto al personal técnico. COFENFE, Huelva, con más de 30 años de trayectoria, posee en la actualidad un servicio de empleo que comprende varios programas, algunos con el apoyo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, entre los que se encuentra la Unidad de Orientación Laboral Andalucía Orienta, el programa de acompañamiento a la inserción y otros específicos de autoorientación en el programa Atenas de Empleo. Antonio Agustín ha destacado el gran trabajo que realiza la entidad dedicada a ayudar, a capacitar y a facilitar la inserción en el mercado de trabajo de quienes, a priori, mayores dificultades presentan por conseguir un empleo. COFENFE, Huelva, ha atendido a un total de 345 personas con discapacidades empleadas, 168 hombres y 177 mujeres, y se han conseguido hasta el momento 71 contratos.